Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque en la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duele ver tu foto, yo entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Y así volvemos, porque sigue sonando Grupo Galanes Chiquitita Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate toda la vida, tú eres mi bala perdida Que mi corazón no olvida, un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Porque en mis sueños, tú eres mía Pero en mi vida, eres tu sueño Te buscaron que suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida